En Universidad de Insurgentes siempre estamos creciendo, ¿no me crees? Ya contamos con 25 licenciaturas, 6 maestrías y a través del área de extensión universitaria tenemos una gran variedad de cursos, talleres y diplomados, además de 25 planteles cerca de ti. Ya lo sabes, ven y quédate en Universidad de Insurgentes. ¡Gracias!